... Tiene la palabra el diputado Sergio Leavi. Diputado, el micrófono. Ahora sí, gracias. Lo volvió a apagar, ahora sí. Para expresar el total repudio de este decreto 702, y hago mías también las palabras de todos los legisladores que estamos con mucho enojo y preocupación, que legisladores de las mismas regiones nos hayan venido a dar quórum. Nosotros, los que vivimos en el norte de la provincia de Salta, hemos vivido estas crisis, estas crisis sociales, que todos sabemos cómo comienzan, por un decreto que quieren quitar asignaciones, zona desfavorable y demás. En el día de la fecha, en un lugar, en General Enrique Mosconi, en la ruta 34, en el paraje 3 Cruces, hay un corte total. Un corte que ya lo vivimos en otras épocas, ¿no? Ojalá no volvamos a esta época. En el año 2001, y permítame leer un artículo del diario El Tribuno, el 18 de junio del 2001, la crisis social, día de la violencia en Salta. Dos muertos en un choque de gendarmes y piqueteros. En General Mosconi hubo enfrentamientos armados, todo el día. Murieron un adolescente y un hombre joven. Hay cinco heridos graves, dos de ellos gendarmes. El gobierno envió más efectivos. Y la misma historia, señor Presidente, que se repite cuando hay gobiernos neoliberales que creen que, como dijo el jefe de gabinete, que es lo mismo vivir en Santa Victoria, donde este año evacuamos a 10.000 personas de Santa Victoria, que vivir en Salta Capital, o que vivir en Moscú, en Orán, decía, seguramente cree que es lo mismo que vivir en Buenos Aires. Esta situación, lo venimos diciendo con luces amarillas que se prendían, hoy, desgraciadamente, nuestros problemas sociales están en luces ya anaranjadas, rojas. Realmente debemos cambiar este tipo de política y hoy veo con total desagrado que muchos legisladores que han sido afectados a su provincia y han presentado proyectos para que se derogue este decreto, no se encuentren en el recinto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.